A nivel nacional, solo un 17% de la producción de cocotero se aprovecha para la obtención de diversos productos y subproductos como coco rallado, carbón, fibras, sustratos, artesanías, entre otros. Un 15% se utiliza únicamente para la obtención de copra. Sin embargo, existen otras alternativas de producción que pueden asegurar ingresos extras a los productores, como es la extracción de tuba, que tiene alto valor comercial. La tuba es una bebida natural, refrescante y muy rica en nutrientes, extraída de las flores de la palma de coco, y conocida también como néctar de la flor del coco. En la actualidad, la producción y comercialización de la tuba es una actividad típica de las regiones costeras del Pacífico Mexicano, principalmente en los estados de Colima y Guerrero. Para Quintana Roo y el resto del sureste, la tuba representa una alternativa económica ya que tiene un alto potencial de consumo. El nombre de tuba proviene del idioma filipino y se refiere a una bebida natural, extraída de la espata o espada de la pala de coco, dentro de la cual se localizan las flores. La técnica de extracción fue introducida a México desde el siglo XVI por trabajadores filipinos. De Colima se extendió a otros estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En Colima, esta bebida se comercializa diariamente en los parques y restaurantes, donde la ofrecen en forma natural o preparada. A la tuba se le puede adicionar diferentes tipos de fruta como manzana, granada, pepino, cacahuate, nuez, entre otros. La tuba contiene un alto contenido de azúcar, ácido ascórbico, minerales como el fósforo, hierro, calcio y algunos aminoácidos. Además, contiene tiamina, riboflavina, niacina y carbohidratos. Por sus excelentes propiedades, la tuba es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, como una bebida estratégica para la salud mundial. Favorece el metabolismo, las funciones digestivas y mejora la nutrición de los consumidores. Además, tiene beneficios medicinales por sus principios de fermentación. Es importante contar con todo el material a la mano debidamente aséptico. Alambre galvanizado, número 14, en tramos de 60 centímetros. Pinsas, recipientes de acero inoxidable, refrigerador o congelador, contenedores de plástico de diferentes capacidades o cubetas con tapa, estufa semi-industrial, colador, embudo, cucharones y termo. Para el proceso, es muy importante conocer las estructuras reproductivas del cocotero, especialmente la espata. Es una cubierta fibrosa dentro de la cual se desarrolla la inflorescencia. Entre una espata y otra, hay una diferencia de aproximadamente 19 días en la variedad malayo-enano amarillo, de 22 días en los híbridos y de 24 en los criollos altos del Pacífico. Las palmas aptas para el sangrado o extracción de la tuba son las que ya han iniciado la etapa reproductiva. Tienen espatas visibles y están completamente sanas, sin daños físicos causados por plagas, enfermedades o heridas. A las palmas se les limpia alrededor del tronco hasta el área del goteo. Se remueven las hojas secas, las inflorescencias abortadas, los racimos de coco que contenga y las espatas muy sazonas o maduras. Es importante hacer una selección adecuada de la espata. Esta no debe ser ni tierna ni madura, sino estar en el punto óptimo de desarrollo. Para conocer la espata ideal, es necesario identificar la tercera espata descendiendo en forma espiral. Como primera espata, se considera a la última emitida y que emerja unos 10 centímetros de la axila de la hoja. Una vez seleccionada la espata, se limpia su base, eliminando el anjeo, que es una tela fibrosa de color café y basuras. Después, se corta y elimina parte de la cubierta inferior de la espata, dejando al descubierto el péndulo, con el propósito de proporcionarle flexibilidad. Posteriormente, se cortan secciones a lo largo de la espata, cuya función será evitar que la soga se corra hacia abajo al momento de amarrar y apretar. Con la soga de 9 metros, se hace un lazo que se coloca cerca de la parte inferior, empezando ahí el amarre. Se procura que por cada vuelta se apriete fuerte la espata. Se va haciendo nudos por tramos para afianzar bien. Estos tramos se acortan en la parte superior. Unos 12 a 15 centímetros antes de llegar a la punta, se hace otro lazo, de tal forma que ahora se apriete con vueltas hacia abajo hasta llegar a la mitad. Con parte de la soga restante, la espata amarrada se sujeta al pesiolo de una hoja de las de abajo. De esta manera, se obliga hacia una posición horizontal. Durante 3 a 4 días, se continúa jalando la espata hasta que toma una posición casi horizontal. Este doblamiento se debe hacer con precaución para no quebrar el péndulo. El último día en que se baja la espata, se debe afianzar bien, para lo cual, una vez amarrada en la hoja de abajo, la soga regresa a darle otra vuelta a la espata y el amarre termina en el pesiolo de una hoja de arriba. De esta manera, queda bien fija y protegida, ya que es muy delicada y podría quebrarse por la acción del viento o por animales como los pájaros que podrían apoyarse en ella. Una vez alcanzada la posición buscada, se corta la punta, aproximadamente de 10 a 15 centímetros. Este primer corte se debe efectuar por la mañana y a partir de ahí empieza la colocación del envase receptor. Los cortes posteriores serán rebanadas muy delgadas. Para cada frasco se necesitan 60 centímetros de alambre galvanizado, el cual se dobla por la mitad formando una orejita en el doblez y se le va dando la forma de la boca del envase. Luego, se coloca el aro del alambre a la boca del envase, ajustándolo hasta que se encuentran los dos extremos. Entonces, con la ayuda de unas pinzas, se doblan las puntas hasta formar la segunda orejita, la cual se queda en sentido opuesto a la primera. En las orejas, se amarra un pedazo de soga de 120 centímetros, formando una agarradera. El hilo restante se enrosca sobre la agarradera formada hasta salir en medio y de ahí se hace un nudo para que quede fijo. El hilo libre es el que sirve para sostener el envase cuando éste se coloque en la espata para colectar la tuba. El envase, completamente limpio, se coloca, quedando la espata en su interior. Luego, se amarra el tesiolo de alguna hoja, no en la espata, porque podría quebrarse. Posteriormente, se cubre la boca del envase con una bolsa para proteger la savia de los insectos y basura. El material de la bolsa debe permitir el flujo del aire para no acelerar la fermentación de la savia. La primera cosecha de tuba se hará en la tarde y, posteriormente, se efectuará dos veces al día, entre las 7 y 8 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde. Para colectar la tuba, se desata el envase recolector. Se baja con cuidado para que no se derrame el líquido. El líquido obtenido se vacía a otro recipiente que concentra la cosecha de las demás palmas. Este se debe colocar bajo sombra mientras se colectan el resto de los envases receptores. Se debe transportar lo más pronto posible al sitio donde se procesará. Después de cada cosecha, se debe hacer un corte en la espata de aproximadamente 2 milímetros de grosor, para permitir que la savia siga fluyendo por la acción de gravedad. Enseguida del corte que se hace a la espata, se coloca otro recipiente limpio y se tapa. La cosecha continúa hasta que deja de fluir la savia. Bajo un manejo adecuado, una espata puede durar entre 20 y 30 días, produciendo entre medio y un litro diariamente. La tuba conserva sus características de color y sabor durante las dos horas después de ser cosechada. Pero si llegara a fermentar demasiado, es mejor dejarla reposar ocho días para emplearla como vinagre. La tuba colectada se cuela para eliminar las basuras e insectos. Para ello, se usa un colador normal más tela de organza. Luego, se coloca en una olla de preferencia de acero inoxidable para su cocción. Se retira de la lumbre cuando llega el punto de hervor. Se deja enfriar a temperatura ambiente, cubriendo parcialmente con la tapa o con una tela limpia. Después del reposo y enfriamiento natural de la tuba, se envasa en recipientes plásticos. Cuando su consumo sea en una o dos semanas, se debe refrigerar. Pero si se consumirá en uno o más meses, se deberá conservar bajo congelación. Se puede consumir al natural o prepararla con diversos ingredientes. Cacahuate, nuez, manzana y pulpa de pitaya. Una vez iniciada la cosecha de la tuba, deberá efectuarse dos veces al día, cada 10 o 12 horas, de preferencia iniciando lo más temprano posible. Deberá revisar la tuba de cada frasco colector para que en caso de encontrar alguna tuba que no cumpla con los requisitos de calidad, se elimine oportunamente. Cuando se hierva la tuba, debe retirarse de la lumbre cuando empiece a subir la espuma, para que no tome un sabor diferente. Si se sigue este proceso correctamente y al pie de la letra, le garantizamos una excelente tuba. Y recuerde, la tuba es una bebida natural, refrescante y muy rica en nutrientes, considerada como una bebida estratégica para la salud mundial, además con un alto valor comercial. Produzca y consuma tuba. ¡Suscríbete al canal!